Dice descuento, descuento, quiero más descuento Y atentos a Marcelo Díaz Que en medio de eso recibe Una banana Y una banana enterita Y se la va a llevar para adentro Y la va a empezar a comer de a poco Pero mediando el segundo tiempo Cuando Racing sufría Tentaba de jugar lo máximo posible En el campo legal y le costaba mucho Y de a poquita lo iba comiendo Y el juego se va a renudar Y el Chelo Díaz es el que hace el tiro libre Todavía con la banana en la boca Y se la termina de comer ya En zona defensiva Así el chileno llenaba el tanque Energía y a seguir jugando